Esperando que muchos arreglaran la melena del sujeto, que lleva cuatro años así, así que me encantó verlo por primera vez como un tipo elegante, así prolijo, y con la versión del vikingo al costado, o sea que fue un redescubrimiento del styling de Demian. Un honor y un agradecimiento para con la revista que nos vincule para una fecha tan especial y que para nosotros es muy importante. La locación está muy buena, aislada, súper natural, como nos gusta a nosotros, con silencio, con tranquilidad, ruidos de pájaros, un poco de vida interior, al aire libre. Le agradecemos mucho a la revista DEA por habernos invitado a hacer portada en su revista, ha sido una experiencia espectacular, nos han tratado muy bien, hemos visto muy buena actitud, muy buena energía y sobre todo... Mucha creatividad y mucha diversión, también, y mucho amor en este día. Mucho amor. Felicidades. Gracias. Esta mañana estuvimos haciendo la producción fotográfica para esta edición especial. Sí, es. El día del Padre es un día especial también. Demasiado. Y estuvimos rodeados de naturaleza, de pájaros, de algunas goticas de lluvia que bendicen, que limpian, que limpian y que traen buenos augurios también, ¿no? Porque hablan, en este caso, de la relación entre el papá y el hijo, y al revés, y el de los amigos, y el de la familia unida. Y queremos que ustedes puedan participar, que llegue hasta su corazón lo que nos pueda pasar a nosotros que a lo mejor les sirva a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Ser amigos, hablar de todo, compañeros, claro, ¿no? Tener mucha confianza. ¿Qué vamos a hacer el día del Padre? ¿Cómo me lo vas a celebrar? Hay un montón de cosas que pueden ver, ¿ok? Ojalá lo disfruten de todo corazón, con mucho amor. No se pierdan esta edición de la revista PEA. Sí, sí. PEA, de la ley del sistema. PEA, de la ley del sistema.